Buen Finde tiene un balance positivo, logramos tener un buen movimiento en el centro, un buen movimiento también en la plaza que circuló mucha gente con la feria de Selva Express, la gente pudo disfrutar de diferentes espectáculos, de eventos que había, eventos culturales, de la gastronomía y por supuesto de los descuentos comerciales que habían, que resultaron muy interesantes y que también tuvo como dato positivo que tuvimos un 75% de ocupación hotelera, lo cual no es un dato menor en esta fecha del año realmente tener ese porcentaje, un porcentaje muy alto, así que estamos muy conformes cómo se dio, cómo este trabajo en conjunto que seguimos haciendo entre todos los sectores está dando resultado y sin duda volveremos a repetir este evento en algún otro momento del año donde los fines de semana largo podamos comenzar a, no que esto sea lo que nos venía pasando en los últimos años donde se iba gente, sino que lo que empezamos a buscar es traccionar la gente desde, no solo desde el interior y desde otras provincias, sino también desde Brasil y Paraguay. ¿Con tarjetas o con efectivo las compras? Las ventas se dieron, había descuentos en efectivo, pero obviamente como viene, como es un dato de público conocimiento, las ventas en tarjetas de crédito vienen creciendo y sobre todo cuando viene apalancada de este tipo de acciones que tenemos en conjunto con el Estado y con los bancos, en este caso fue con el Banco Macro, el Banco Nación y el Banco Hipotecario, donde había 6 cuotas sin interés, hasta 6 cuotas sin interés y un 15% de reintegro. ¿Cuáles son los rubros que más trabajaron? Bueno, lo que tiene que ver con lo comercial, el calzado, los accesorios, indumentaria, electrodomésticos y el comercio general del centro y avenida Uruguay y en lo que respecta a lo turístico, la hotelería, como dije, un 75% y la gastronomía también trabajó muy bien. No tenemos los datos concretos de gastronomía, pero también sabemos que muchos comercios estuvieron llenos el fin de semana, así que sin dudas creo que el balance es positivo. Seguramente, como todo evento nuevo, este es un evento nuevo donde es difícil de comunicar cuando sale algo nuevo, así que hay que trabajar y profundizar la comunicación, difundirlo cada vez más y seguramente, como fue con el primer Black Friday, fue creciendo a medida que fueron pasando las ediciones, seguramente con este evento va a pasar lo mismo. Bueno, eso ya estaba aclarado en su momento, que el precio de lista con el Ahora Misiones debería ser el mismo y bueno, eso ya está más que aclarado. También tenemos que aclarar que tampoco... Si debería, porque no se cumple. Bueno, hay que ver cómo fue en cada uno de los casos. Tampoco parece que lo que se está haciendo en algunos casos se magnifica, donde se habla de todo el comercio y generalizarnos bueno. La realidad es que son casos contados con los dedos de las manos y en los casos que tenemos quejas, que son con los electrodomésticos, ya hicimos con dos cadenas puntualmente de electrodomésticos, ya hicimos las charlas correspondientes con los diferentes bancos, en el cual se evalúa la posibilidad de que si siguen con esta accionar sean dados de baja del plan. Ayer se vieron nuevamente largas filas para cruzar Paraguay, esto es algo que no se veía hasta hace un tiempo al menos. ¿Va a comenzar a preocupar nuevamente por los comerciantes posadeños? ¿Creen que fue algo aislado por el feriado simplemente? A ver, para hacer compras puntualmente de mercadería no fue por el día y me parece que sí, la gente... Siempre va a preocupar el tema de Paraguay, me parece que más preocuparnos no debería ocupar a resolver y a buscar acciones de fondo, que es lo que nosotros necesitamos y venimos insistiendo. No solo el artículo 10, sino que una política de frontera diferenciada, que es lo que ya venimos hablando desde el 2016, y que es necesario. Esta situación en la cual la moneda te puede favorecer por un tiempo, se puede dar vuelta de la noche a la mañana y podemos volver a sufrir despidos y muchos comercios que cierren. Más allá de la crisis por la que nosotros estamos atravesando, si esto lo sumamos a la problemática de asimetría que podemos tener con Paraguay, va a resultar un combo que va a ser muy negativo para el sector. Así que creo que hay que seguir insistiendo en trabajar en política de fondo y no creer que el problema de frontera o la asimetría que tenemos, tanto con Brasil y con Paraguay, es un tema pasajero, sino que vino para quedarse y que inmediatamente, en un contexto inflacionario como estamos nosotros, los precios se pueden equiparar rápidamente. Hoy por hoy la realidad es que conviene consumir en posadas, no solo por no hacer cola, por la financiación, por los planes de reintero, por garantía, porque los precios convienen. Bueno, hoy la realidad es que conviene, pero esto no quiere decir que siempre vaya a ser así. Entonces la única forma de tener una solución de fondo es trabajar en medidas, valga la redundancia de fondo, que permitan a nosotros proyectarnos a largo plazo.